Hola mis cocineritos hermosos, como siempre es un placer tenerlos aquí en su canal de Cocinando con Ángel. Bueno pues hoy les traigo una receta que lleva muy poquitos ingredientes, pero que queda sabrosísima. Vamos a preparar unos muslos a la cerveza que yo estoy segura que te vas a chupar los dedos. Bueno así que no se me vayan y acompáñenme hasta el final. Vamos a utilizar 6 muslos de pollo, miren aquí los tengo yo sin la piel, ya bien limpiecitos. Si tú quieres le puedes dejar la piel. También vamos a utilizar el jugo de 2 naranjas, media taza de harina de trigo, un trozo de mantequilla, taza y media de cerveza clara, también aquí tengo, media cucharada de paprika, 3 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de vinagre de manzana. Si no tienes vinagre de manzana puedes utilizar vinagre blanco. También aquí tenemos 5 dientes de ajo, también vamos a utilizar un poco de aceite de oliva, pimienta negra y sal necesaria. Bueno amigos pues ahora sí acompáñenme a prepararla. Vamos a comenzar triturando los ajos, esto yo lo voy a hacer de esta forma, pero si tú no tienes triturador lo puedes hacer picándolo muy finamente sin ningún problema. A los muslos les vamos a poner un poco de sal y también un poco de pimienta negra. Esto lo vamos a hacer por los dos lados. Ya que están así, ahora sí vamos a voltear y vamos a hacer el mismo procedimiento. Bueno ya que están bien salpimentados, miren los voy a hacer aquí a un ladito y aquí voy a agregar la harina. Vamos a cubrir muy bien los muslos por un lado y por otro. Ya que están bien cubiertos, los sacudimos un poquito y los vamos retirando. Hay que quitarles el exceso de harina. En una sartén vamos a agregar un poco de aceite de oliva y aquí mismo vamos a agregarle también la mantequilla. Y vamos a dejar que se derrita muy bien. Bueno ya que se derritió la mantequilla, miren esto debemos hacerlo a fuego medio, para que no se nos queme la mantequilla y se nos ponga muy feo. Aquí vamos a agregar la paprika, este nos va a ayudar a darle un buen color a nuestros muslos y también mucho sabor. Ya que se lo mezclamos muy bien, ahora sí vamos a poner los muslos de pollo. Y aquí los vamos a dejar que doren muy bien por un lado y por el otro. Bueno ya que los muslos sellaron por un lado, miren ahora vamos a voltearlo y vamos a dejar que sellen también por este otro lado. Vean el colorcito, miren que está agarrando. No, y el sabor va a estar súper sabroso, se los recomiendo, créanme. Ahora vamos a dejarlo unos cinco minutitos por este lado. Ya que pasaron los cinco minutos, ahora vamos a agregar los ajos. Vamos a ponerlo así en toda la cazuela para que vaya dorando y vaya soltando su aroma y su sabor. Me encanta a mí como huele el ajo ya en el aceite con la mantequilla, créanme que huele súper sabroso. Así vamos a dejar que se dore y que vaya soltando el jugo, mientras termina también de sellarse los muslos. Enseguida le vamos a agregar la salsa de soya. Esta salsa de soya no tiene sal. Si ustedes utilizan salsa que tiene sal, deben de medirse al tiempo de agregar la sal, porque se les puede salar lo que estén preparando. También vamos a agregar el vinagre de manzana. Como ya les comentaba, si no tienen vinagre de manzana, le pueden agregar vinagre blanco y también le da muy buen sabor. Vamos a voltear para que vayan agarrando todo, todo el saborcito de lo que estamos agregando. Miren, ya tiene buena vista, pero todavía está crudo. Enseguida aquí vamos a agregar la cerveza. Acuérdense que esta es una taza y media de cerveza. Y enseguida también agregamos el jugo de las dos naranjas. Y aquí vamos a dejar que hierva, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que hierva. Para que termine de cocerse muy suavecito. Bueno, ya que tiene 15 minutos hirviendo, miren, vamos a destaparlo para que vaya reduciendo todo este caldito. Vamos a ponerle un poquito así en la parte de arriba, a los muslos, para que tomen ese colorcito que estamos buscando. Porque el sabor, el sabor ya lo tienen, porque ya como está hirviendo con todo lo que le agregamos, el saborcito ya lo tiene, ya nada más el color. Vean nada más que delicia, miren. ¿A poco no se les antoja? Y es súper fácil de preparar y además lleva muy pocos ingredientes, todos los que podemos tener en nuestra casa. Aquí vamos a dejar que vaya reduciendo un poco. Bueno amigos, estos muslitos ya están listos, vean nada más que delicia, miren. Bueno, pues ahora sí, ya vamos a servir. Bueno amigos, aquí tenemos ya listos nuestros muslos, vean nada más que sabrosos quedaron. Y además, con muy buen sabor y muy bien cocidos. Vean nada más que rico, miren. Bueno, pues a mí se me está haciendo agua la boca. Vamos a probar. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Como les decía, este pollo quedó muy suavecito y con un sabor riquísimo. Mmm, mmm. Yo lo estoy acompañando con un arrocito blanco y una ensaladita. Pero también lo pueden acompañar con alguna pasta, algún puré de papa. También le queda muy bien. Mmm, quedó muy, muy sabroso. Se los recomiendo, prepárenlo. Yo estoy segura que les va a encantar. Bueno amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!